Mira qué lindo, que no te sentes tú, mira qué lindo, que no te sentes tú. Nada igual a tu belleza, nada igual a tu amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a tu belleza, nada igual a tu amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo, que no te sentes tú, nada igual a tu belleza, nada igual a tu amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a tu belleza, nada igual a tu amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo, que no te sentes tú, mira qué lindo, que no te sentes tú. Mira qué lindo, que no te sentes tú, mira qué lindo, que no te sentes tú. Mira qué lindo, que no te sentes tú, nada igual a tu amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a tu belleza, nada igual a tu belleza, nada igual a tu amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo, que no te sentes tú, mira qué lindo, que no te sentes tú. Mira qué lindo, que no te sentes tú, mira qué lindo, que no te sentes tú, nada igual a tu belleza, 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 nada igual a